El delegado municipal de turismo y medio ambiente del ayuntamiento de la localidad, Rafael Díaz, ha presentado en rueda de prensa la nueva guía de senderos de Osuna, que se han estado recuperando con el objetivo ahora de ofertar una gama de caminos perfectamente señalizados y rehabilitados para la práctica del deporte y de turismo rural. Rafael Díaz ha señalado que en esta guía se pueden encontrar información detallada, referida a recorrido, dificultad, aves, botánica, etcétera, de los seis senderos que se son el de La Gomera, el sendero de La Necrópolis, el de Río Corbones, el sendero de Las Lagunas, el de La Carderona y el sendero de Ípora Los Naranjos. La verdad que este proyecto es un proyecto que iniciamos ya hace aproximadamente un año, en el que empezamos, podemos, por marcar, definir los itinerarios, a partir de ahí se sacó a Concepción, se les concedió a una empresa el proyecto y ha estado trabajando, como te digo, en este último año en el balizamiento y señalización y acondicionamiento de estos seis senderos. Seis senderos que en un principio se decidieron, o sea, se marcaron los itinerarios en base o siguiendo el criterio de que son seis zonas, digamos, muy importantes del término y que además tienen un ecosistema muy variado dentro de lo que es el término municipal de Osuna. Se ha señalizado el sendero de La Necrópolis, digamos, atendiendo a criterios históricos y patrimoniales para ver los restos y poner en valor los restos de La Necrópolis y del camino de Granada. Se ha señalizado el sendero de Las Lagunas para dar, digamos, a conocer todo el entorno de los humedales y de la bifauna que allí se encuentra. El de La Gomera, pues evidentemente La Gomera es una zona de gran valor patrimonial y medioambiental, una zona de dehesa de las mejores conservadas, las que tenemos mejor conservadas en el término. El sendero del río Corbone, que es la bajada del pantano, con lo cual ponemos en valor también aquella zona del pantano que tiene, digamos, un gran interés y un gran valor patrimonial. Y después el sendero de La Calderona, que también recorre la vereda de La Calderona, es un entorno cercano al municipio y permite, digamos, a los usuarios, pues tener zonas de esparcimiento y zonas para recorrer, digamos, estos caminos. La verdad es que son, como te digo, son un proyecto de señalización que está homologado y avalado por la Federación Andaluza del Montañismo. Se ha hecho siguiendo los criterios que marca, digamos, la normativa de dicha federación y eso permite, digamos, que sean senderos que son aptos para cualquier tipo de público. En el caso de los nuestros, pues hay cuatro senderos locales que tienen menos de diez kilómetros, con lo cual una distancia que la puedan recorrer, digamos, padres, niños, o sea, digo, cualquier tipo de público. Y después hay dos senderos de pequeños recorridos, se llaman, que son senderos que están entre diez y cincuenta kilómetros, con que son un poquito, digamos, de mayor recorrido. En el caso de los de Osuna hay uno de veintiuno coma cuatro, me parece, y otro en torno a los quince kilómetros. Pero bueno, que son, en cualquier caso, son cualquier persona que esté acostumbrada, digamos, a andar y a moverse, pues, por el campo, son senderos que se puede hacer en una jornada de senderismo y disfrutar, digamos, con el entorno y con el país y con los valores que tienen estos recorridos. De este proyecto ha destacado, además, que es una apuesta para poner en valor el patrimonio natural de que gozan los entornos de esta localidad, donde se puede disfrutar de extraordinarios paisajes y de la diversidad de flores y de fauna que encierran. Por otra parte, es una oferta turística más para todos los amantes del senderismo y de la naturaleza. Una nueva oferta turística que, además, crea la posibilidad de conciliar la práctica del senderismo y del ciclismo con otras aficiones como la botánica, la fotografía o el dibujo, pues son espacios naturales que ofrecen paisajes y parajes que invitan a ello. Y una apuesta en la que vamos a seguir trabajando, porque hay que decir que ya estamos inmersos de nuevo en otro proyecto para seguir ampliando esta red de senderos. Estamos ahora en fases iniciales, pero estamos trabajando para poner en valor otras distintas zonas y complementar, digamos, este proyecto que ya hemos iniciado, porque entendemos desde las delegaciones que llevo, Turismo y Medio Ambiente, que aquí se dan la mano perfectamente, por un lado, la vertiente medioambiental, pues, porque ponemos en valor, como ya he dicho, zonas, digamos, de gran interés y acercamos, digamos, el campo al ciudadano y, por otro lado, la vertiente turística, porque, sin duda, este tipo de proyectos, este tipo de guías son un recurso más para todos los visitantes que acuden a nuestro municipio. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea. La guía Sendero de Osuna ha sido editada en inglés y en español y su precio es de dos euros. Los interesados pueden adquirirla a la Oficina Municipal de Turismo, que tiene su nueva sede en el Museo de Osuna, en calle Sevilla 37. Hemos unificado, hemos trasladado la Oficina de Turismo y estaba, a partir de ahora, ubicada en las dependencias del Museo de Osuna. Un cambio que obedece, digamos, bueno, pues, a una intención de que, por un lado, el visitante que llegue al museo tenga ya la Oficina de Turismo, digamos, más cerca y, por otro lado, todo el que llegue a la oficina, pues, aproveche de camino y vea el museo. Así que, a partir de ahora, pues, va a estar en la calle Sevilla ubicada y ahí vamos a encontrar esta guía al precio de dos euros a la venta para cualquier persona que quiera acercarse, comprarla y disfrutar de unos días de senderismo y de disfruten. Gracias. 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 Gracias.